Ya estamos subidos, que es lo que se debe de todas las personas que colaboran conmigo Pero, ¿quién me dice que no por amenazas? ¿Cómo opera el crimen organizado? A un elemento de la policía le dice, me vas a avisar tal, y lleva el celular y vos sabía ser como yo De acuerdo al... Ah, bueno, perdón, aclara que tiene el matrallanto, el país tiene el matrallanto a la policía De acuerdo, bueno, incluso si hay un daño podemos atender también Bueno, pero ya con esto aceptando que está mal, y yo no quiero que sigamos en eso Porque usted tiene la honestidad que debe tener un policía, y yo se la admiro, se la respeto Pero si hay cosas interesantes que la población debe saber Dejemos ya las capuchas Vamos a checar esa situación y estaremos más... Una cosa muy importante, señor director Y yo... Psicológico, los míos no son de edad, todos son los de edad, trabajan todos... Pero no están identificados como tal Sí, quizás nos falta esa parte Sí, no, 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 no digo porque no, no, les estoy preguntando Porque este... De momento que nosotros... A ver, tienen un poco tiempo ustedes, ¿no? Tomamos, desde el momento que tomamos el mando, nos falta mucho, mucho por hacer Vamos avanzando un poquito, pero nos falta... Pero sí deben estar... Claro Bien, bien aclarados que son... Todos debían... Es otra, es otra, o sea, el verde, amarillo y rojo Tengo videos Cada quien toca ahí como quiere el silbato Hay un elemento policíaco, por cierto, hasta, déjenme decirlo con todo respeto Simpático Que no trae casco Varios no traen casco Trae un sombrero Y se ve que le encanta Porque él está ahí moviendo Pero da unos pitazos No están cumpliendo con lo que dice Si yo quiero ser un ciudadano cumplido Un conductor cumplido Y me meto a checar esto Y veo que un pitido... No, pues no, no lo voy a entender Entonces no todos están capacitados Sí, quizás alguien... Y peor todavía, no hay supervisión Sí, tenemos un encargado de supervisar ese servicio En la cual tomaré nota en este momento Le dije que la intención es platicar Pero con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!